de la liga regional como en el torneo federal regional amateur que se avecina, vamos a tratar la actualidad de Toro de Coronel Moldes y su preparación para lo que va a ser el partido ante el autor Róncedo, pero también para lo que va a ser el próximo campeonato que comenzará el veintinueve de octubre, estamos en contacto con su entrenador, Jorge Salazar, al cual le damos las gracias, Jorge, ¿cómo te va, Paco? Te saluda, el gusto de echar un rotito con vos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, me alegro mucho que todo bien por ahí, igual que acá en Molde, ¿no? Bueno, Cordero, lo primero que te pregunto es cómo está siendo esta preparación, cómo está el grupo, digo, de mentalizado, para terminar de la mejor forma el torneo, en donde inclusive tienen chances matemáticas, y también cómo encaran el torneo federal regional. Oh, tranquilo, tranquilo, como decís vos, uno quiere tratar de terminar de la mejor manera, y bueno, y esperando, esperando lo que va a ser el regional, entrenando tranquilo, sin molernos locos, cambiando algunas cosas que por ahí no están haciendo falta, pero no va a haber muchos cambios, ¿no? Pensando primero en lo que va a ser el federal regional, contás con el mismo grupo, se han ido algunos jugadores, la idea es sumar más jugadores, sumar refuerzos. Mira, la idea en un primer momento era sumar dos jugadores, pero por ahí se tenían que adaptar un poco a lo que era el grupo, de venir a vivir a molde, y no, te digo la verdad, no está tan fácil de conseguir jugadores, bueno, y si no, seguiremos con el mismo plantel, que es un plantel bastante amplio, para lo que va a ser el torneo, así que estamos tranquilos, trabajando tranquilo, si llega algún refuerzo, bienvenido sea, si no, si no seguimos con la misma base que nos estamos manejando, ¿no? Bueno, quedan pocos días para el comienzo del federal regional, pero todavía no están las puertas, digamos, no están las puertas cerradas a que se pueda sumar algún refuerzo. Sí, sí, por eso, como ya te digo, va a ser medio difícil, pero si por ahí cumple los requisitos de poder venir, y tiene que ser un jugador que sobresalga y que nos guste, ¿no? Para este tipo de certamen, hay un montón de chicos que han surgido de la cantera de toros, chicos jóvenes, que me imagino que también están con gran expectativa de jugar un torneo nacional, de tener su experiencia en un torneo federal, y además de poder estar allí con seguramente un gran marco de público, como siempre acompaña a la cancha de toros. Sí, sí, por eso yo te digo, creo que los chicos estos se han ganado la oportunidad, esa que decís vos, de poder jugar lo que es el torneo en el interior, que es muy importante, donde viene la mejor época por ahí del año para jugar, son muchas cosas que suman, y bueno, y nosotros también los queremos ver, a ver cómo están, y viendo para definir lo que va a ser también lo del campeonato del año que viene en el torneo local, ¿no? Pensando también en el campeonato de la liga, bueno, qué balance podés hacer ya casi en finalización, en qué se ha mejorado muchísimo en el grupo, y qué aspectos hay que mejorar a futuro, pensando también en corregirlas para el federal. No, no, en el grupo fue más que positivo, la madurez del grupo, donde por ahí antes veníamos cometiendo muchas fallas que este año no las tuvimos, pero todavía, como le digo yo, a los chicos nos falta, nos falta por ahí en esas mínimas cosas que te marcan diferencia, bueno, que tenemos que seguir madurando en eso, por ahí tenemos falencia lo que es pelota parada favor y en contra, que eso lo tenemos que trabajar y mucho, donde ya sabemos hoy por hoy la pelota parada te marca mucho, y yo hago mucho hincapié en esas cosas, que cuando logremos mejorar eso, yo creo que no va a caer, no cabe ninguna duda que este equipo siempre va a pelear lo que es allá arriba, ¿no? Se viene Roncedo ahora, Cordero, cómo se preparan para este partido, cómo está el grupo para afrontar un duro compromiso, como siempre, tan competitivo Roncedo, sobre todo, de mitad de torneo para adelante. Sí, mirá, todos los equipos hoy son muy competitivos, sabemos que Roncedo allá es muy duro, en Canchadello más todavía, pero nosotros tranquilos, como te digo, nosotros mejorando un par de cositas, yo creo que vamos a sacar un buen partido y traer un buen resultado, que es por ahí lo que vamos a buscar, ¿no? Por último, preguntarte acerca de la zona que les ha tocado en el Federal Regional, con Municipal de Aérea María, con el cual van a debutar de visitante, Lambert de Montemais y Villa Plomo de Serrano, ¿cómo analizás el grupo que les ha tocado para esta participación en el Federal? Un grupo lindo, sabemos por ahí, bueno, Municipal, nos conocemos más por el tema que jugamos la misma liga, que nos hemos enfrentado, sabemos que es un equipo duro, pero en lo cual es lindo para ir a jugar, un equipo que te deja jugar, que tiene un equipo que hace rato que viene trabajando junto, también sabemos que no va a ser fácil, y bueno, Lambert sabemos también que se está armando quien quiera ascender, yo creo que va a ser todo, todo el grupo va a ser parejo, Villa Plomo ya hemos ido a jugar y sabemos que una cancha dura por ahí, no sé si irá a llevar tantos refuerzos, pero tampoco que es un equipo que vas a ir y traerte los tres puntos, va a ser una zona dura donde el que mejora las cosas creo que va a poder lograr la clasificación. Jorge, te agradezco un montón estos minutos con nosotros, desde ya todos los éxitos para lo que viene, estaremos en contacto, te mando un abrazo. Dale, un abrazo, nos estamos viendo. Hay pasado acá en el Deportivo, la palabra de Jorge Cordero Salazar, el entrenador de Toro de Coronel Moldes, hablando del Federal Regional que se avecina, recordamos 29 de octubre, Toro va a debutar en condición de visitante ante el Municipal de Adel María y también Toro, así peleando en las primeras ubicaciones en la Liga Regional, está tercero en este torneo clausura y va a jugar el próximo, en este fin de semana, el próximo lunes va a estar jugando ante el autor Ronceo de Alciras Higiene. Vamos a marcar una pausa y ya salimos con más.